Nueva semana queridos amigos de la revista, estamos a lunes 9 de marzo y así despierta Santa Cruz de la Sierra. 24 grados la temperatura actual, la mínima en la madrugada fue 23. La máxima para hoy llegará hasta los 35 grados. Intenso calor en esta jornada, con vientos que soplan del noroeste a una intensidad de 20 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente del 61%. Nos vamos hasta Montero al norte, 24 grados la temperatura actual. La mínima es la que tenemos hasta el momento, la máxima hoy será de 35. Cielo principalmente nublado en horas de la mañana, va a ir despejando poco a poco. Camiri al sur, 21 grados la temperatura mínima, 22 grados esta hora, la máxima llegará a los 35. Seguimos haciendo nuestro recorrido y así es que pasamos por Valle Grande. Cielo principalmente nublado, 13 grados al despertar, 14 grados esta hora, la máxima será de 26. Por favor les pido que me acompañen hasta el este, en Roboré, temperatura actual 24 grados, para hoy la máxima llegará a los 37. Cielo despejado en el lugar. San Ignacio, 23 grados la mínima, 24 grados esta hora, hoy tendremos una máxima de 36. Gracias a todos los que está despertando con nosotros en este inicio de semana en Puerto Suárez. La temperatura actual es de 24 grados, hoy la máxima será de 38. Atención al quitécuadro, así estará el clima en Santa Cruz de la Sierra a partir de mañana martes. La mínima será 23, la máxima 35. El miércoles al despertar 23 por la tarde 34. Para el jueves la mínima 24, la máxima 35 grados. Viernes 23 grados al despertar 35 por la tarde. Sábado la mínima 24, la máxima 35 también. Gracias por acompañarnos amigos. Continuamos. Este es la red.